Hola, yo soy Isabel. Bueno, mi proyecto sería venta de ropa por temporadas. En este caso me voy a dirigir a la temporada navideña. La venta de ropa por temporadas es buena. ¿Por qué? Porque me ayuda a generar ingresos. Esto sería como que una microempresa o pequeña empresa solamente para, o sea, de mí y mi familia. ¿Dónde vendería esta ropa por temporada? Bueno, en esta temporada navideña se vende la ropa calientita. Podrían ser las cazadoras, los pants. ¿Dónde lo vendería? Lo vendería en el rancho de mis papás. ¿Por qué? Porque allá en Navidad hace mucho frío. En Navidad es muy, muy frío allá en San Luis. Entonces este tipo de prendas la gente las compra y allá están un poco muy caras. Por ejemplo, las cazadoras están alrededor como de 800 pesos, las cuales aquí las consigues en 400 pesos. Lo ideal sería darlas de 600 a 700 pesos. Ya tendrías un ingreso de alrededor de 200 pesos por prenda. ¿Quién las compraría? Bueno, las compraría la gente de ahí, ya que como les mencioné, allá esas prendas son un poco caras. Y ahorita en estos tiempos de frío son muy útiles, ya que son calientitas. Entonces, ¿por qué elegí este proyecto? Lo elegí por la misma situación de que allá en San Luis es muy frío en esas épocas navideñas. ¿Cómo lo implementaría o cómo lo llevaría a cabo? Sería comprar la mercancía aquí y llevarla a vender allá a San Luis. Aquí la mercancía, hablando de estas prendas para invierno, es un poco más barata. Aquí las prendas, por ejemplo, las chamarras cazadoras las encuentras de 400 a 500 pesos. Los pants, conjunto completo, allá en San Luis está alrededor de 300 pesos. Aquí las encuentras alrededor de 150, las puedes dar en 250, 220. Y ya tienes una ganancia para ti y la gente se queda conforme con el precio porque consumen barato. Bueno, compran barato y la misma prenda igual que la que venden allá. Este, ¿cuánto tiempo llevaría a realizar esto? Pues sería rápido, ya que yo siempre en temporadas navideñas voy para San Luis a visitar a mi familia. Ahí es cuando implementaría este proyecto. Este, implement, bueno, eso es implementando las 5 W y las 2 H de nuestro proyecto. Este proyecto es muy rentable, se podría decir, porque sí genera ganancias. Así sea época navideña, vendes ropa para invierno. Así sea época de calor en verano, vendes ropa de verano, que son los vestidos, los shorts. Todo eso allá es muy caro. O sea, en general la ropa allá es muy cara. Entonces este, esta idea sí genera ingresos. Ya lo he hecho antes y sí genera ingresos. Y bueno, esa sería mi idea de negocio.